Música En nuestros días es alarmante la facilidad con que la gente habla acerca de la gloria de Dios. Es todavía mucho más chocante escuchar ministros hablar de que en X día se celebrará un evento tal en su iglesia o en cualquier otro lugar. Y se anuncia que ese día descenderá la gloria de Dios y se invita a la gente a venir porque se va a encontrar con la gloria de Dios. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de esa manera, nosotros no solamente estamos trivializando la gloria de Dios, sino que lo estamos haciendo porque no entendemos lo que es la gloria de Dios y de qué manera ella se ha manifestado. El descenso, la presencia de la gloria de Dios en diferentes momentos de la vida del pueblo de Israel. Y en momentos como en Pentecostés, si quisiéramos verlo de esa manera también, fueron momentos orquestados por el mismo Dios de manera soberana sin que el hombre pudiera anunciar de antemano lo que Dios va a hacer. Cuando la gloria de Dios descendió, aquellos que se vieron en presencia de la gloria de ese Dios no podían ni siquiera permanecer tranquilos o quietos, sino que tuvieron una manifestación precisamente porque estaban en medio de algo que ellos no habían experimentado de ninguna otra forma en ningún otro lugar. Por eso el día que Salomón dedica el templo, descrito en pasajes diferentes, tanto en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 8, como el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. En esa ocasión, cuando la gloria de nuestro Dios descendió, el humo que llenó aquel lugar fue tal que estaba tan densa la atmósfera o el ambiente que los sacerdotes tuvieron que salir precisamente porque no podían cohabitar con aquello que estaba ocurriendo en ese momento. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios lo llevó a la montaña, lo cubrió, pasó por delante de él y le permitió ver simplemente la parte trasera de aquello que representaba su gloria. Este es un llamado a ti que quizás ha trivializado la gloria de Dios para que te detengas, para que no continúes pecando de esa manera y que puedas volver a la palabra y descubrir allí lo que verdaderamente representa su gloria. Gracias por ver el video.